¡Chau! Saludo a mis amigos, decimos chau. Saludo a mis amigas, decimos chau. Chau, 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 decimos chau. Chau, 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 decimos chau. Saludo a la maestra, decimos chau. Saludo a la maestra, decimos chau Chau, 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 decimos chau Chau, 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 decimos chau Y ahora en inglés Saludo en inglés, decimos bye Saludo en inglés, decimos bye Bye, 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 decimos bye Bye, 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 decimos bye Levanto las dos manos, decimos chau Levanto las dos manos, decimos chau Chau, 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 decimos chau Chau, 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 decimos chau Chau